Pastore, jugador de liga, en un minuto. Esta carta de Pastore la metieron ayer, día 12 de marzo. Aparte de él, tenemos a Guedes, Rubén Neves, Delufeu, Moyet, Bellerín y Asin Graven. Y también a Benedetto, que tenéis un vídeo sobre él en mi canal. Estos son todos los jugadores de liga que yo tengo. A Delufeu está aquí en la plantilla, por eso no lo habéis visto antes. Me faltan a Bellerín y a Moyet porque ya los metí en un SBC. Este tipo de carta la mete el FIFA cuando les da la gana. Y los desafíos son siempre los mismos para conseguir este tipo de carta. En total tienes que marcar 6 goles de efecto, hacer 4 asistencias de pase a hueco en 6 partidos distintos, marcar 30 goles, dar 20 asistencias y ganar 15 partidos. Algunos los he hecho con un amigo para hacerlos más rápido. Una vez completados todos los desafíos te dan a Pastore. Y con este tipo de cartas, no sé por qué, pero no hay animación. Este es el equipo que he utilizado para conseguirlo. Bueno, voy a probarlo y os cuento. Para mí su posición ideal sería la de MCO porque tiene muy buena llegada. Yo no le pondría en box to box porque tiene bajo rendimiento en defensa. También he marcado golazos como este. Pero lo que menos me gusta de él es que en el FIFA no tiene la coleta.